Ay, 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 ay. ¡Gracias, mi amor, gracias! ¿Cuánto me le regalan un aplauso a la chica, el aplauso? Ok, vamos a ver, ahora vienen las otras chicas Vamos a ver, mami Como usted lo sepa hacer, como a usted le salga Y dice ¡Ay, da, uy! 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 ¡Ay, da, uy Vamos a ver, por acá tenemos más chicas Gracias, gracias mis amores, gracias mami Bueno, y que se vayan preparando los hombres también Vamos a ver, una por una, una por una Esto se está encendiendo, esto se está encendiendo Ok, se viene entonces la primera chica Vamos a venir haciendo la percusión Ahí está, ahí está Lo fiebre, lo fiebre Sí, 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 sí ¿Dónde está el aplauso, el aplauso público? Un aplauso para la chica, mi gente Y dice Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí ¿Dónde está Saúl? ¿Dónde está la bulla de los hombres? Tenemos otra niña, tenemos otra niña por aquí Se viene otra princesa Vamos a ver Mami, pero anda, anda chorcito Bueno, los chicos que estamos ahí, cuidadito Estamos listos, muchachos Dice, guarda, hermanos Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está El chino, ahí está Ahí está, ahí está Chino, vení Ahí está, ahí está 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 Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Ay, ay, ay 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 Vamos a dar un aplauso para esta chiquita Ahí está, gracias, gracias, gracias